Si alguna vez te ha pasado que el ordenador va lento, el explorador de archivos no funciona bien y te has asustado y te crees que es un problema del ordenador, que tienes que cambiar de ordenador, que tienes que cambiar el procesador, pues no tienes que cambiarte un ordenador nuevo, simplemente vas a tener que optimizar un poquito tu disco duro y el almacenamiento para que el rendimiento sea mucho mejor y dejes de darte estos problemas. Dependiendo del tipo de disco duro que tengas, ya sea HDD o SSD, vas a tener que optimizarlo de una forma u otra. Principalmente porque el HDD es un disco de vinilo donde tú grabas la información con una aguja y el SSD es como un chip donde guardas ahí directamente la información. Mientras que en un disco duro SSD no puedes recuperar la información, en un HDD sí podrías hacerlo. Por eso un disco duro HDD te va a servir más para guardar archivos importantes, fotos, algo que quieras guardar de verdad y no tanto como para un almacenamiento rápido. Así que vamos a ver cómo optimizarlo cada uno y te vaya pues el ordenador un poquito mejor. Pues primero tendremos que averiguar qué disco duro tenemos, si es un HDD o un SDD. Entonces nos vamos al administrador de dispositivos y aquí abajo en unidades de disco vamos a encontrar nuestro disco duro, ¿vale? En mi caso es el Go Infinity que es un SSD, pero bueno, voy a explicar también cómo hacerlo en el caso de que tuvieras un HDD. Una vez que ya sepas el nombre del disco duro lo puedes buscar en Google y vas a saber si es un SSD, un HDD o el tipo que sea y una vez que ya lo sepas pues haces una cosa o haces otra. Para los discos duros SSD vamos aquí, buscamos en Windows la opción de desfragmentar y optimizar unidades, ¿vale? Aquí vais a encontrar vuestro disco duro y simplemente lo que tenéis que hacer es darle clic como administrador aquí en optimizar. Aquí ya irá haciendo su proceso y esto ya se habría hecho, como veis es muy sencillo, pero es que también puedes programarlo directamente, ¿vale? Aquí en cambiar configuración puedes elegir por ejemplo que se haga pues diariamente, eliges el disco duro que quieras en el caso de que tenga varios y ya pues predetermines en este caso pues que lo haga automáticamente cada día. En los discos HDD la desfragmentación sirve por ejemplo por si tienes aquí estos bloques, ¿no? Que así es más o menos como funciona el almacenamiento en este disco duro. Lo que hace esta desfragmentación es que los bloques con cero información los comprime y los une para que la información sea más rápida de acceder. El disco duro no tiene que pasar por todas las celdas vacías y no va a tardar tanto en encontrar la información que necesita. Vale, pues en el caso de que tengas un SSD, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un comando, a través de un comando, activar el trim. Esto nos va a ayudar porque cuando tú escribes un archivo o pasas de un lado a otra información, el ordenador comprueba qué celdas libres del disco duro están habilitadas, cuáles están escritas y cuáles no y una vez que ya lo ha comprobado y lo ha decidido, elige y las escribe. Entonces, habilitando este comando, nos saltamos ese paso. Directamente coge las celdas libres y los escribe ahí. Entonces, lo que hace es que te optimice muchísimo más la velocidad y el rendimiento del disco duro en el SSD en este caso. Entonces, nos vamos aquí al símbolo del sistema. No se te puede olvidar de ejecutarlo como administrador. Y lo que vamos a hacer es introducir este código, que te lo voy a dejar también por ahí para que lo copies. Ahí está. Y como nos sale aquí un 0, ¿vale? Nos avisa de que ya está activo. En el caso de que nos saliera un 1, es que lo tendríamos desactivado y tendríamos que introducir el comando para que funcionara. Así que una vez que hemos hecho esto, ya está. La SSD está optimizada al 100% y vas a ir muchísimo más rápido y no vas a tener ningún problema. Esto lo que va a hacer es que te va a alargar la vida del disco duro porque te ahorras muchísimas escrituras a la hora de mover archivos y instalar cosas. Y hablando de esto, pues también es importante que tengas en cuenta que en un disco duro SSD es muy importante que no estemos todo el rato instalando, desinstalando, moviendo archivos y trabajando con mucho porque sí tiene un límite de lecturas que al final se va reduciendo poco a poco. Entonces, cuanto menos movamos y menos cosas instalemos y desinstalemos y usemos, sobre todo archivos o programas que sean muy grandes y que sean muy pesados, pues nos va a durar más y vamos a tener también un mejor rendimiento. Pues bueno, espero que te haya servido, que te haya podido ayudar a solucionar tus problemas y que cualquier duda que tengas ya sabes que puedes escribirnos en los comentarios, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, lo que quieras. Seguirnos por nuestras redes sociales que vamos a estar encantados de ayudarte. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí otra vez un día más y nos vemos muy pronto. Un besazo, chao.